Siento más aire, más aire, en el aire, te busco y te espero en el aire, te miro y me siento más aire. Seguimos en Aire de Mar y como ya les adelantamos, recibimos en el estudio aquí a Coti Vicente. ¿Cómo estás Coti? Bienvenida. Todo bien, gracias. Recién hablábamos fuera de la nota, por fin al celinar unos planetas, porque no es fácil, obviamente, cuando uno está tan activo, ¿no? Y al vivir acá es distinto que uno está en la rutina diaria, ¿no? Sí, en cosas al día. También. Bueno, Coti, contanos primero para conocer esos comienzos en el deporte. ¿Te acordás cómo fue que empezaste? Sí, bueno, yo en realidad toda la vida mi padre siempre surfó y toda la vida desde chiquita me ha metido al agua surfando, con kite, con de todo, desde muy chiquitita. Y como a los 13 fue que empezó a venir el stand-up Uruguay y nada, me dio por probar un día, tabla con remo y nada, y me re gustó mucho más que el surf. Re chica, porque es raro, ¿no? Tan chica con... Sí. Porque requiere mucho esfuerzo físico también. Y además eran tablones enormes. Claro. Cuando vinieron eran tablas gigantes, re pesadas, remos pesados, todo pesado. Y nada, y nada, y me fui enganchando y seguí con un motor que pasa más. ¿Para el surf? No, siempre fue lo que más me gustó. Hice kite, intenté hacer windsurf, no me enganchó mucho. Surf, me tiro dos por tres. Lombor, me tiro dos por tres. Ah, bueno, multi. O sea, todo. Todo lo que se te habla en el agua. ¿Te acordás cuáles fueron tus primeras horas así en el subsurf que dijiste, ¿esto es lo mío? ¿Esto es lo que quiero hacer? Lo que pasa es que tuve un verano que yo tenía un amigo grande, que él había arrancado también. Y todos los veranos me pasaba, todo el día, todos los días me pasaba a buscar cinco y media de la mañana por casa. Guau. Íbamos a la posta, todo el verano entero, todos los días. Qué bien. Y ahí fue como que, nada, me re, dije, me gusta en serio, empecé a mejorar, a chicar la tabla, todo, y empecé a competir y ahí fue como que sí es lo que más me gusta. Y vos que manejás esta variedad de disciplinas dentro del agua, ¿por qué elegís o por qué creés que te convence más hoy, como predilecto, digamos, el subsurf? No sé, es como, me encanta el surf también, en realidad lo mismo es el surf solo con un remo, pero no sé, me parece como divertido agregarle el remo y tenés otra variedad de cosas que podés hacer, que te ayuda, a veces es más fácil o más difícil, tiene como una variedad distinta que me divierte más. Estás parado, es más rápido, es más ágil, no sé, es más divertido. ¿Y sos de elegir con qué tabla meterte o qué deporte hacer según las condiciones del mar? Sí, en realidad sí, porque en el estándar el viento complica un montón. Claro, si hay viento ya es imposible, yo tengo una tabla muy chica, entonces me hace imposible. Si hay mucho viento y hay poca ola, me tiro con el lombro, si hay mucho viento y hay una ola más linda, me tiro a surfar. Tengo la variedad para elegir cuando pueda, por suerte. Qué placer. Es divino. ¿Y sos de meterte con amigas, con amigos, o sola? No, en realidad siempre fui con mi padre, siempre fui, siempre con mi padre. Ahora, hace unos días me empecé a tirar con un amigo de un grupo de amigos que también surfa y nada, vamos y nos tiramos con las tablas a surfar, nada más. Nací de Maldonado. Acá mismo. Y te ves así proyectando, ¿cómo te gustaría imaginarte tu futuro? Sea acá o afuera, ¿no? ¿Cuántos años tenés vos, Coti? 21. Me gustaría, ahora estoy estudiando, entonces estoy como más concentrada en eso, pero sí, me gustaría. Yo fui a competir en un panamericano y en realidad estaba viendo de ir el año que viene, capaz. Ah, bueno, contanos, ¿cuál fue el panamericano que estuviste? En Perú, en Lima, en 2019 creo que fue, por ahí. Tenía 15. Guau. Y era panamericano, bueno, imagino, ¿con el sub fuiste o fuiste con tal acorde? No, con el stand. Estaba enorme, había como tres metros de olea. Guau. Pero bueno. ¿Y cómo te sentiste en esa experiencia? Y intimidada porque estaban todas las campeonas, Brasil que tiene los campeones siempre, canadiense, de Hawái, de todos lados, y yo tenía, era la más chica, entonces, bueno, fue como un poco de miedo, pero estuvo re divertido estar con todos, estar como en ese ambiente. Estar en el agua, hay como también cuando estás adentro, hay como ese ambiente que se genera de, pasa mucho en las mujeres más que nada, de que todas nos ayudamos entre nosotras, tipo, no es como esa rivalidad, sino es tipo, bueno, te ayudo, dale, esta no, ojo, viene atrás, no sé. Entonces eso es lindo, está bueno. Bien, ¿y cómo te sentís acá compitiendo, no? A veces más activa, a veces menos activa, en el campeonato, que también, ¿no? Ahora se retomó un poco más la frecuencia. Es cierto, y están empezando a haber más mujeres, que no hay casi acá, y estamos como tratando de incentivar que se animen, que se metan, que practiquen en las olas, y nada, ahora, bueno, este último campeonato, que hubo hace un par de semanas, ya éramos como siete u ocho mujeres, que es más divertido, porque si no es un hit solo, y acá está bueno, es mucho lo mismo, ¿viste? Tratamos de ayudarnos, siempre que mejoren, siempre, tipo, bueno, darnos unos piques los que podemos, y está, es divertido, los vamos salteando entre los hombres, y está bueno. Oye, recién nos tiraste un adelanto de que tenías planes de volver a competir afuera. Y estaba ahí surgiendo, estamos viendo de nada, tendría que ponerme a entrenar bien, lo que pasa es que con la facultad tengo unas cuantas horas de práctica, que se me hace un poco, este año no me tiré casi, tuve muchas horas de facultad, y bueno, se me hizo medio pesado. ¿Estás estudiando? Pero, fisioterapia. ¿En qué año de curso? Estoy terminando segundo, pero bueno, está el plan, son por lo general en septiembre, octubre, queremos ver si logramos armar una selección de stand-up para poder ir. ¿Cuál fue tu última competencia, te acordás? Fue esta del, hace dos semanas creo que fue, que fue acá en los dos, por la organización, por la AUX. Sí, ¿y cómo te encontraste? Ah, bien, con ganas de volver, tenía ganas de volver. Imagino también vos decís, no me tiré un montón de tiempo, no me tiré un montón de tiempo, no me tiré un montón de entrenar más, pero cuando a uno lo tiene tan de chico, ¿no? Es como andar en bicicleta. Me pasó eso, que hace un montón que no me tiraba, y me tiré, creo que hacía una semana que me había tirado un día con papá horrible, aparte estaba re viento, y nada, y es como que no se me va, no se me pierde eso, no me cuesta. O sea, puedo pasar tiempo sin tirarme y no me cuesta, por suerte. Bien, sí. Porque si no... Y notás que, bueno, pasa en algunos de otros deportes, ¿no? Que cada vez hay más mujeres que se animan a hacer este tipo de deportes de tablas. Por suerte, sí. Es difícil, es muy común que les guste a las mujeres lo que es pasear, ¿viste? Tipo en el arroyo o en la manza, se tiran a pasear. Es difícil meterlas a la ola, pero de a poquito se están animando. Están como empezando a... Entonces, nada, eso está bueno, a eso se organizamos, tenemos un grupo, organizamos, tipo las que competimos por lo general, de tirarnos todas juntas y siempre alguna más va. Entonces, está bueno, está divertido. ¿Tuviste posibilidad de viajar por otras olas, de surfar olas, fuera de Uruguay? Sí, vamos mucho a Brasil. ¿Dónde? Nosotros vamos a un pueblo que se llama Ibiraquera, que está ahí antes de Garopava, si conocen. Que ahí íbamos todos los años. Es muy lindo, estuve por San Pablo, estuve por Fortaleza. Y bueno, esa vez en Perú, que nos tiramos en unas cuantas playas más. Y si tenés que elegir una de las olas que más te gustó, o puede ser la afuera o acá, ¿no? Si dices, esta es mi ola preferida. Yo soy muy fan de la guada, de la paloma. Soy muy fan, me encanta. Pero sí he tenido muy buenas experiencias en Brasil. Más que nada, un recuerdo muy chica que tengo, de Guarda Dombaús, una playa. Que estaba también en agua cristalina. Y es como muy linda ola también ahí. ¿Tenés algún viaje? Bueno, obviamente ahora estás enfocada con la facultad también, ¿no? Pero, ¿qué haces a un destino pendiente que te encantaría ir a conocer pensando en las olas? A ver, siempre quise ir a Juguay. Siempre fue como el sueño. Pero, en realidad sí como pendiente, ¿no? Me han dicho que la ola de Costa Rica es muy buena. Mi padre fue y vino encantado. Me gustaría ir a ver, ir y probar, ir, invitarme, no sé. A ver, puede estar bueno. Sería como un lugar así, más barato para ir. Claro, más accesible. Y aparte también se está generando esa comunidad de mujeres que viajan, ¿no? A Costa Rica. Es más como un grupete. Y si tenés que diferenciar esto de las olas, de tu preferencia, según el deporte. Te pasa a decir, no, si para tablón prefiero tal ola. O decís, no, la aguada, por ejemplo, te cumple para... Es que la aguada un poco cumple para todo. Es tan linda que cumple un poco para todo. Pero, no, en realidad no. No, como que... Depende la ola, depende el momento en que me tiraría. Pero siempre mi preferencia es el stand-up. Claro. Y nada, las variables Lombard y Surf son como opciones en caso de que no me den las condiciones. Pero siempre trato de... Costa, mirando un poco para atrás y todo este recorrido, ¿no? Que decías que a los tres años empezaste a competir. Bueno, ya van a ser casi diez, ¿no? Más o menos. ¿Qué es lo que crees o qué pensás que te dio el mar? ¿Qué es el mar hoy en tu vida? Es un montón de cosas. Yo re extraño estar lejos. Cuando esté lejos del mar, re extraño. Porque es como que siempre lo estuve. Siempre estuve cerca y siempre fui a meterme toda mi vida. Y es como que lo re extraño. Es como mi lugar de tranquilidad. Voy a disfrutar, a pasar bien. Y no me permito que nada como que me frustre o me enoje. Viste discusiones a veces con otros que se ponen territoriales. Es como que no. No vale la pena porque es un lugar que vamos todos a disfrutar. O sea, no vale la pena pelearse. Entonces, nada. Es como un lugar de tranquilidad. Como paz. Y a esas mujeres que están escuchando y dicen ¡Ay, es mi pendiente! Me gustaría probar. ¿Cómo las invitarías? O sea, ¿por qué probar? Que se animen porque es otra experiencia estar en la ola. Es otra como un... Te diría como un rayo de adrenalina, pero no siempre pasa. Pero es otra experiencia. Tiene como cierta adicción. Es hasta un punto adictivo. Entonces, nada. Que se animen. Que prueben. Que se metan. Es meterle horas. Es revolcarse. No tiene nada malo caerse y darse un par de vueltas. Pero siempre son bienvenidas a todo. Entonces, que se metan. Coti, se genera a veces en el agua, con los paddles, con los tablones. Cuando hay diferentes tamaños hay muchas personas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Hay un tema de prioridades? Sí. En Uruguay es muy común. En otros lugares no pasa tanto. Acá es muy común porque somos pocos y es como muy clave el surf en Uruguay. Hay prioridades, hay respetos en categorías. El stand-up, como es algo muy nuevo, no está dentro de esas prioridades. Siempre la prioridad es el surf, el longboard. Después viene el windsurf, por lo general. Deportes de viento también están metidos en las prioridades. Pero sí, es bastante notorio. Más que nada en verano, que se llena de gente, turistas vienen a hacer de todo. El stand-up sufre bastante porque son tablas muy grandes y mucha gente aprendiendo se le caen, lastiman, pegan. Entonces, bueno. Pero sí, pasa mucho. Hay que aprender a respetarlo, nada más. Coti, agradecerte realmente por estar acá con nosotros, animarte también a venir. Y ojalá también esto genere que otras mujeres se quieran animar a practicar. Siempre van a ser bienvenidas. Así es. Tenemos un agradecimiento especial por haber venido. Tenés una invitación para ir con quien quieras al Rey de la Pizza, allá en la península. No solo pizza, también tenés pastas, bueno, pizzas opciones sin harina, milanesas. O sea, es un poco de todo ideal porque te sentís espectacular, muy bien atendida. Aparte, bueno, los venidos también son muy, pero muy amigables. Así que esto es para ti. Seguimos con más Aire de Mar. Quédense con nosotros. Más Aire en el aire. ¡Gracias por ver!